Hola gente como estamos espero que estén bien básicamente continuamos con números complejos en este caso vamos a ver las operaciones que se pueden realizar con los mismos son todas desde la suma de la resta la multiplicación la erradicación etcétera y ahora vamos a explicar cómo hacerla comencemos con la suma la suma es igual a z total igual a z1 más z2 entonces en este caso vamos a tener como suma supongamos z1 vamos a tener igual a 8 más 3 y en z2 vamos a tener 3 más cuando 5 y vamos a hacerla acá abajo si sabemos que z total es igual a z1 más z2 nosotros vamos a trabajar sus componentes homólogas entonces vamos a hacer z total igual a 8 más 3i más 3 más 5i ahora vamos a proceder a sumar lo siguiente el 8 lo sumamos con el 3 y el 5 con el 3 esto nos va a dar que z total va a ser 8 más 3 11 3 más 5 8 entonces vamos a tener z total 11 más 8i con esto tenemos lo que es la suma pasemos al siguiente bueno lo siguiente es la resta la resta que lo que es igual es z total igual a z2 más z1 como siempre vamos a sumar restar sus componentes homólogas así que lo vamos a hacer de la siguiente forma sabemos que z total es igual a z2 menos z1 entonces z total va a ser igual a cuánto? a menos 3 más 6i menos menos 5i más 4i entonces z total va a ser igual menos 3 pero acá que sucede? estamos perseguidos de un signo más o sea menos por menos más más por menos menos entonces vamos a tener menos 3 más 5 cuánto queda? 2 positivo 6 menos 4 menos 2i y con esto tenemos el valor de la resta así que bueno por ahora todo está muy fácil así que pasemos a la multiplicación bueno la multiplicación de un número complejo lo podemos resolver de dos tipos de formas distintas una de la forma binómica y la otra de la trigonométrica la binómica no soy muy afán porque sabe generar lío y es algo que yo voy más por lo fácil que es la forma trigonométrica que es básicamente seguir esta fórmula z1 por z2 por el coseno de t1 más t2 más i seno de t1 más t2 vamos a poner un ejemplo cualquiera vamos a poner z1 igual a 3 más 2i y z2 va a ser igual a 4 menos 5i que es lo primero que vamos a hacer vamos a pasar a hacer el gráfico representativo de cada una entonces vamos a tener tenemos 3 y 2 tenemos acá un 3 acá podemos tener un 2 unimos este valor va a ser ro este va a ser yta acá que tenemos tenemos y de los reales de los reales acá tenemos menos 5 menos 5 y 4 o sea el 4 puede estar aproximadamente por ahí entonces la unión esta va a ser acá este valor va a ser ro todo este ángulo va a ser tita y este va a ser alfa así que bueno sabemos entonces que para calcular tita vamos a restarle a los 360 grados alfa así que bueno ese va a ser el ejercicio bueno una vez ya teniendo en cuenta el gráfico y los modelos vamos a sacar los valores o sea ro 1 va a ser igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado ro 1 es 9 más 4 raíz de 13 y tita va a ser igual a que al arco tangente de 2 tercios el arco tangente de 2 tercios cuánto nos queda nos queda 33 grados 7 minutos entonces acá vamos a expresarlo como raíz de 13 por el coseno de 33 grados 7 minutos más y seno de 33 grados 7 minutos bueno ahora vamos a calcular ro 2 y el segundo ángulo entonces que vamos a hacer ro 2 va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado esto nos va a dar que ro 2 es igual a la raíz de 41 y que también nos va a dar nos va a dar que alfa va a ser igual al arco tangente de cuánto de menos 5 cuartos que esto nos va a decir que alfa tiene un valor de cuánto de menos 51 grados 34 minutos tita va a ser igual a 360 grados menos alfa tita es igual a 360 grados menos menos 51 grados 34 minutos entonces tita nos da un total de cuánto de 308 grados 66 minutos y con esto ya tenemos también el ángulo entonces vamos a pasar a hacerlo acá vamos a poner raíz de 41 por el coseno de qué de 308 grados 66 minutos más y seno de 308 grados 66 minutos así que bueno ahora lo único que nos queda es agarrar y transformarla en la multiplicación ya tenemos sus valores así que empecemos bueno ahora para resolver la multiplicación vamos a hacer lo siguiente sabemos que z total es igual a z1 por z2 por el coseno de qué de tita 1 más tita 1 más más y seno de tita 1 más tita 2 entonces que vamos a proceder a hacer vamos a hacer z total cuánto es z1 es raíz de 13 por raíz de 41 por qué es lo que es el coseno de 300 no de 33 grados 7 minutos más 308 grados 66 minutos más y seno de 33 grados 7 minutos más 308 grados 66 minutos bueno ahora lo único que nos queda es resolver esto bueno entonces que es lo siguiente que tenemos que hacer vamos a multiplicar esto por esto sumar esto y encontrar los valores ya terminando la enuncia entonces z total va a ser igual raíz de 13 por raíz de 41 nos da igual a la raíz de 533 por qué por el coseno de 33 grados más 308 cuánto nos va a dar nos va a dar un total de 342 grados 36 minutos más y seno de qué de 342 grados 36 minutos y ahora con este valor podemos decir que terminamos el enunciado de la multiplicación este es el valor de la multiplicación si nosotros queremos saber la multiplicación en forma binómica nos quedaría mucho más fácil porque lo único que tendríamos que hacer es ahí a 333 o sea la raíz de 333 por el coseno de 342 36 minutos y lo mismo por el seno y con eso tenemos resuelto la multiplicación en el próximo vídeo vamos a explicar lo que es la división la radicación y la potencia así que los espero lo que sea seguro pero lo que sea y lo que sea la de la de la y y y y y